Dejé él bailando, te pasó el tiempo, digo wow, que experiencia buenísima, yo me sentía en las fiestas que bailaba a todos los ritmos, me quedé un cuerpazo, pensaba en la producción, todo lo que tenían que coordinar, era como wow, entonces después en la distancia digo la verdad que fue lindo haber estado ahí. ¿Habrán llamado un montón de veces para volver o no? Sí, después Chato Prada me siguió, yo me digo, pero ¿con qué ganó me llamas? Y yo todos los días, Chato, 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 Madre Ica. Ah, vos te agarraba un ataque así con la producción. Ah, me agarraba, por fin una que lo cuenta. ¿Qué les pasa? Le digo, yo tengo la camiseta puesta del programa, mi amor, yo soy parte de la producción. ¿Qué te decían? No dejes que me maltraten, digo, no permiten, pero ellos les va, usted es el jurado. No les pueden poner los puntos, porque ustedes son autobes y artistas. Somos autónomos. Yo cuando la reemplacé, ella dijo, yo vuelvo en una semana, nunca más volvió. O sea, de hecho, ¿sabes? Te la tomó. Una mentira piadosa. No, además que yo hice así, esa noche llegué, a la mañana siguiente no podía mover el brazo, tenía una cérvico brachialgia de verdad, por un truco que es como la del avión, ¿viste? Y ahí se me como salí, y bueno, yo empecé con antiinflamatorio, nunca pedí suplente, nada, me la banqué como una señorita inglesa, llego a mi casa súper adolorida, y teníamos dos personas que querían darnos dinero para el mamógrafo. Ah, para el sueño. 90 mil dólares, costó en ese momento el mamógrafo que donamos a Capilla del Monte. Y lo consiguieron, que bueno. Lo conseguimos, entonces yo llamo a estas dos personas, tengo el mamógrafo, los tipos, la gente, bueno, la marca que no, a la que le compramos esto, me dieron 25, una persona me dio 25 mil dólares y otra persona, me llamaban por teléfono, para decirme, te damos el dinero que es el mamógrafo. Yo digo, el sueño está cumplido, ya está, misión cumplida. Aparte ya era lo último. Ya quedaban nueve parejas. Chao Gerardo, chao Moria, chao todo. Entonces Chato me dice, pero vení a recibir la flor, la flor, no me estáis en la flor. Ahí está moviendo el cojo. Chato, igual pobre mi vida, no se acuerda, porque me llamó al año siguiente, yo le digo, Chato, ¿vos te acordás donde yo te dije que te tenías que meter la flor? ¡Ele, si te.